La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de la detección de 32 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este sábado. Cuatro de ellos se produjeron por contagio local. Estos cuatro contagios locales se localizaron en la municipalidad de Shanghái y en la también oriental provincia de Yangtze, foco del último pequeño rebrote en el país asiático. En lo que respecta a los 28 casos restantes, se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en las municipalidades de Shanghái, Pekín y Tianjin y en las provincias de Yunnan, Canton, Hubei, Enan y Sichuan. Las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 19 nuevas infecciones asintomáticas, aunque Pekín no las computa como casos confirmados, a menos que manifiesten síntomas. De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 1.748.